¿Qué sabes? No te he pagado 50 soles por gusto, ¿no? Ya, ya, yo hice mi trabajo. ¿Qué sabes? Cuéntame. Que eres un idiota. Sí, bueno, eso ya lo sé. Eso lo sabemos todos. Sí, sí. Que Anísia me dijo idiota, eso ya lo sabemos, sí. ¿Y qué más? Eso es todo. ¿Cómo que eso es todo? Te he pagado 50 soles. Yo hice mi trabajo. ¡No has hecho nada! Mal agradecido. ¡Devuélveme la plata! ¡Le voy a decir a todos que eres un cabecero! Ya, 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 ya. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Yo he tratado de hacer mi trabajo. Ya. Ahí van 10. Pero Alicia es muy cerrada. No podía hacer nada. Ahí van 2. Listo. Míralo, por supuesto. ¿En qué falta plata? Por lo menos tengo que cubrir viáticos y pasaje, ¿no? Sí, tiene razón. Me perdí a una amiga. No has perdido nada, tranquilo. Ya se le va a pasar. Pero es que es imposible que no sepas algo. Mi tía Petá me dijo que... Alicia está enamorada de mí. Una vez más, como decía mi abuelo... Me veías en mi cruz. Alicia. Alicia. Pedrito está muy triste por ti. Tu indiferencia lo está matando. Tú eres muy importante para él. Yo creo que deberían hablar. ¿Aló? ¿Aló? ¿Alicia? ¿Estás ahí? Bueno, y si es así mejor, ¿no? ¿A ti te gusta mi hermana? Sí. Sí, exacto. Yo estoy enamorado de Michelle. Además, a Alicia no la podría ver como algo más que una amiga. No. O sea que no piensas hablar con ella. No. No, al menos no es lo pronto. Estoy ahorita bien tranquilo y bien relajado, sí. Porque yo creo que ella sí tiene que hablar contigo. Uy, uy, uy. Ahí viene corriendo. Uy, uy, uy. Eh, mírame, 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 mírame. ¡Haz acá la dirección! ¡Frutale! ¡Frutale! Alicia, ¿cómo estás? Me dijeron que querías hablar conmigo. ¿Yo? No. No, no. No quería hablar contigo. Yo sé. Yo sé. Yo te llamé un idiota. Y creo que eso fue muy fuerte. Tranquila. No te preocupes. Todo chévere. A veces puedo ser un poco idiota, ¿no? Ya sabes tú. Sí, sí. ¿Es así? No, estoy tranquilo. Relajado, chill. Podemos conversar solos. No. Chicos. Eh, ¿dije de realidad? Eh, tengo algo que hacer. Estoy muy tarde. Ya, perdóname. ¡No vemos otro día! ¡Chao! Eh. 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 Discúlpalo. Es mío, tontuelo. Vale. Oye, ¿no escuchas el timbre? No, nada más. Déjame, no estoy. ¿A quién? Salís. Quiero hablar. Pero eso no era lo que querías. No, no, no. Después de lo que me dijiste tú, yo no quiero volver a hablar con ella en mi vida. Oye, no. Enfrenta. Eso no se hace. Nunca, tía. Nunca. No, no. No, no, no. Vente para acá. ¡Oye! Ay, Dios mío, ¿qué hice? Ha salido. ¿Quieres dejarle algún recado? No lo entiendo. Parece que me estuviera evitando. ¿No me dijiste que mi indiferencia lo está matando y que quería hablar conmigo? Sí. Sí, 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 sí. Pero tú ya sabes cómo son los chicos. Todos atolondrados. Él anda de un lado para otro. Con la cabeza ya saben dónde. Este, pero ya yo creo que en cualquier momento hablan. Se supone que yo estaré ofendida con él. Y ahora él se hace rogar. Esto es increíble. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!